Unido y sencillo, si no da, no pido La gente de mi casa te acoge en su nido Unido y sencillo, si no da, no pido Siéntate en mi piso, como si fueras tú Y el que puso los ladrillos, como si fueras tú Y el que puso los... Ya vaya a abrir la puerta, ya vaya a abrir la puerta De pa' coja invitao, ya tojita las caderas Descórchalo, descórchalo, champaní, abre los ojos, si brindas tú también celebro yo Brindamos hoy Dale rápido, tanca el regital, 24 queda Pekín Els cabrons s'han folint la priva, i la pari està que trina Por nylon, encara durant l'alba, si falla el hi-fi tenim la xunga Canta tota la tarara Birra freda, pi i rom, i gent de tota mena El terra ple de vi, la gent balla en roca mini La terra crema, les bruixes queden, la penya sega lança No frena fins al monstre que viu dins, sega Vibres, tremoles, contactes, suor Crides, timoles en cada tema nou Massa conjunt, com pieces amor És el teu cos que dilata l'horitzó Busca sortides, excuses, mirats Sense cada por correspon una caixa I cada mirada perduda en l'horatge De freda amb tot allò que t'envolta El cap et fa voltes Tornes a casa quan t'escolta I com si fossis tu qui va construir aquesta porta en l'hora Com si fossis tu qui demà obrirà els ulls al sol Crema tot l'alcohol, crida al cel les veus Troba't en els teus, tanca els ulls i dorm Amuntunas en una cesta vieja Sumant coincidencias d'esta ciudad Que borrachera, que borrachera Olvida tu pena con vino y pan Que no me acuerdo haberte visto ni un momento en la fiesta Que mira, que no me acuerdo ni un poquillo de esa cuerga No me acuerdo haberte visto ni un momento en la fiesta Que mira, que no me acuerdo ni un poquillo de esa cuerga No me acuerdo haberte visto ni un momento en la fiesta